Hace solo unas horas terminó la cumbre de las Américas en Panamá, fue la séptima reunión entre todos los presidentes y primeros ministros del continente americano, pero por supuesto lo nuevo es que por primera vez asistió Cuba y su gobernante Raúl Castro, y no siempre ocurre que están un Castro y el presidente de los Estados Unidos Barack Obama en el mismo lugar. Mi compañero Félix de Bedú estuvo cubriendo la cumbre allá en Panamá. Félix. Muchas gracias Jorge. Si habláramos de la cumbre de las Américas como una película de cine, tendríamos que decir que tuvo a dos protagonistas principales, Barack Obama y Raúl Castro, que tuvo a un actor secundario que fue Nicolás Maduro. Y tendríamos que decir realmente que los demás mandatarios jugaron un papel de algo así como extras con parlamento, porque la verdad, la cumbre de las Américas estuvo marcada por el deshielo entre Cuba y los Estados Unidos. Y aunque la cumbre termina sin un documento de consenso, dejó imágenes y momentos indiscutiblemente para la historia. Galo Arellano nos hace un recuento. Las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos para... Las expectativas por saber las consecuencias de este histórico pretón de manos entre los líderes de Estados Unidos y Cuba son enormes. Estamos dispuestos a hablar de todo con paciencia, con mucha paciencia. En algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no. Los ritmos de la vida en el mundo actual son rápidos. El ritmo de la vida en el presente momento en el mundo es muy rápido. Puede ser que hoy estemos discutiendo de algo que no nos pongamos de acuerdo y dentro de un breve tiempo podamos ponernos de acuerdo. Sin embargo, fue el mismo Raúl Castro que mencionó durante la rueda de prensa que el mundo no se debe hacer ilusiones porque ambas naciones tienen marcadas diferencias. Y superar las contradicciones que existen en temas relacionados con derechos humanos y libertad de prensa, por ejemplo, serán verdaderos retos. Como consecuencia, creo que estamos en condiciones de avanzar en un camino hacia el futuro y dejar atrás algunas de las circunstancias del pasado que han hecho que sea tan difícil para nuestros países comunicarse, dijo Obama. Nicolás Maduro, en cambio, fue más enérgico y en varias ocasiones dejó en claro que su régimen no representa una amenaza para Estados Unidos. Frente a la agresión, solo molesto cuando recordó a los mandatarios asistentes a la cumbre las supuestas injerencias que Estados Unidos ha cometido, según sostiene, para desestabilizar su gobierno. Si quiere conversamos. Ahora, si no quiere conversar, ¿está bien? Será su legado con Venezuela. El decreto, el silencio y el desprecio de la prepotencia. Se lo dije varias veces, presidente Obama. Al fin de cuentas, Obama y Maduro se intercambiaron ideas durante una breve conversación que se dio justo cuando el presidente de los Estados Unidos abandonaba la sede de la cumbre. En esta le reiteró que el interés de su nación no es amenazar a Venezuela, sino más bien fortalecer la democracia en este país. La crisis de los menores centroamericanos que cruzaron solos la frontera también fue centro de discusión. Los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica acordamos con el apoyo de Estados Unidos, de América, elaborar el plan de la Alianza para la Prosperidad, que busca la creación de oportunidades económicas en nuestros países y convertir a la migración en una opción y no en una obligación. Desde Ciudad de Panamá, Galo Arellano, Univisión.